Para ti mi Virgo, un doble as, Virgoña no na, para ti siempre te quejas porque la perfección y la sabiduría que sigue, eres muy coquetón, muy sabio, muy pulcro, pero mira que te depara en esta semana maravillosa Virgo, el triunfo, la esperanza, las cosas materiales, ahora si todo se ha puesto a tu favor, el universo se ha constelado para que todo esté en orden y en paz, acuérdate que los tiempos de Dios son perfectos y las cosas que quieres sabiamente y la espera te da una recompensa, Virgo.